Si yo, si se llegara a terminar tu relación con Lisa, porque bueno, se descubre todo. La que va a terminar en la calle es Margarita, ella es la que está arriesgando más, ¿vale? No entiendes, Javier. No es tan fácil. Primero, ¿por qué? Yo no quiero perder a Lisa. ¿Por qué? Porque la vida me la dio, la puso ahí, me la trajo. ¿Por qué tengo que renunciar a este amor por esa...? Por otro lado, yo no puedo ser el que destruya la vida de su hermano. Lisa no me lo perdonaría jamás. ¿Está bien? Si es verdad que ese hijo es mío, chico, si es verdad que lo es. Pero, Lisa sabe lo del hijo. Piensa que es tuyo. No, no, yo no sabe eso, yo no se lo digo. Bueno, creo que hiciste bien, ¿eh? Pero, esto tampoco tiene mucho sentido, chico, porque... Mire, yo estuve con esa mujer una sola vez. Esa mujer está casada, tiene años casada. Ese hijo que está esperando tiene que ser de su esposo. Mira, o sea, yo me temo que... ...la única que tiene la respuesta de quién es el verdadero padre... ...es esa mujer, Santiago. Margarita. ¡Aurorita! Ya va, chica, que está preparando un tetero, espérate. Ay, Alicita, chica, tranquilízate, que ya la voy a buscar. Ay, chico, eso es lo que me faltaba. Todo lo que quiero es tan sucio. Oye, amiguito, ¿qué gritanía es la que tú tienes aquí? Nada, chica, esa es la comunicación que yo tengo con mis hijas. Oh, no puedo. Bueno, tráetelas para acá. No puedo, ¿para qué? Si lo que quieren es comer. Bueno, entonces ponte las pilas y prepárale la comida rápido... ...porque entre tus gritos y esa perroco que tienen allá no puedo descansar. Ojalá fueran mis niñas las únicas que hicieran bulla. ¿Eso es una niñita? No, no. Pero aquí todos nosotros tenemos malos ratos, ¿no? O es que acaso... ...acaso tú... ...tú no te molestas por nada. ¿Ah? Mira, chico, cállate mejor. No háblenme. Bástalo, Mancemire. ¿Por qué? Por Dios. Definitivamente, mi hijita. Qué olor tan horrible. No sé cómo tus sillas se pueden comer eso. Esa mujer más empeñada es... ...inconfortable. Y todo lo que nos falta por calamos, pocos meses que faltan. ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Se acuerda? Ay, Mónica, eres tú. ¿Y a qué más esperabas? No, nadie. Solo que estaba concentrada en el trabajo. Te traje una taza de café. Ay, gracias. Se ve muy bien. Esos son los bocetos para comerse de las muñecas, ¿verdad? Bueno, es un primer intento. Pues debería sentirte muy satisfecha. Todos hablan muy bien de ti en la publicidad. Dicen que eres el gran descubrimiento de Montero. Yo no soy nada de Montero, Mónica. Quise decir que... que todos piensan que tú eras una buena ejecutiva, Silvia. Gracias. Ay, gracias, Mónica. Disculpenme, Silvia. Lo que pasa es que estoy como muy nerviosa. Tranquila. Te dejo sola para que trabajes. Gracias. Mónica, dime. ¿Me haces el favor y me cierras la puerta? Claro. Gracias. ¿Sabes qué? Me concentro mejor con la puerta cerrada. Claro. Pareces boba, Silvia. ¿Estás por con la niñita? ¿Tú crees que tú te vas a poder esconder de Montero, ah? Es que ni que le pases, chiva a esa puerta, chica. No, ¿qué me faltaba? Que se tapara este coroto, chico. Es que... Pero es que esta casa se puso contra mía también. ¿Ustedes han visto? No, hombre. Te digo yo. No, es que se reviente tocando el timbre. ¿Qué es la tintorería? Yo sé. El que está de tintorería soy yo. Para que le laven y le planchen. Miren cómo estoy. O no, morocha. Díganmelo ustedes. Su papá es el que está todo estropeadito aquí. El que le hace falta una arregladita es su papá. ¡Ya voy! Ven. Ven, Telecita, ven. A ver, a ver. Ajá, tú espérame aquí, Aurora. Que aquí te veo bien, te veo bien. Ajá, ven. Pa' ver. Aurora. Ay, Dios mío. Véngase, véngase, Lice. Vámonos. Pa' vela. Ajá. Usted está bien. Aguántese ahí. ¡Oye! ¡Oye! ¡Ya va! Ah, hola, Mariana. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, oye, perdona. Yo pensé que no había nadie en mi casa, ya me iba a ir. Sí, tú sabes qué, que yo pensé que era la tintorería trayendo una ropa de mi cuñada y por eso me tardé. Bueno, lo que pasa es que anoche hice esta torta y te trajo un pedazo para ver si te gusta y te doy la receta. Ah, ok, la receta, sí. Sí. Bueno, como tú me dijiste que te parecía divertido cocinar. Ah, no, sí, claro, sí, yo lo dije, ¿no? Ajá. ¿Y qué te pasa? No, hombre, que se me trancó el coroto allá, el lavadero, tú sabes, el tubo del lavaplato. Se me trancó. Bueno, yo no sé nada de tubos, pero yo conozco a un buen plomero. Si tú quieres que te dé el teléfono y lo llames. Ah, ya va, perdón. Es que, auro, dejé auro en la cocina. Mira, no me hace falta plomero, yo sé eso, ¿sí? Bueno, está bien. Ya, es que, perdóname. Mira, me imagino que no vas a ir al parque, ¿no? No, María Ángel, imagínate que esta casa está que me traga, no me deja tiempo para nada. Yo tengo que lavar la ropa, no he bañado a la niña, este, ahorita se me trancó el fregadero, tengo los tederos sucios, bueno, no me deja tiempo para nada. Bueno, no te preocupes, yo, yo me voy, entonces. Bueno, te acompaño. ¿Me entiendes? Sí, sí. Vamos, espérate. Vamos, espérate. Vamos, espérate. ¿Entonces? Uy, espérate. Sí, sí, sí. Ok. Ok. Ok, mi amor. Chao. Chao. Chao, por favor. Chao, chao. Chao. Ay, bueno. Se me ha olvidado, gracias por la tonta. No importa, no importa. Ahí voy. Eso no me sirve para nada. Con agüita de manzanilla no se me va a pasar esta rabia que tengo. ¿Pero qué se habrá creado la estúpida de Elsa? ¿Ah? Deja al ingeniero en paz. El ingeniero está enamorado de tu cuñada. ¡Estúpida! Me provoca llamarla otra vez y decirle hasta el mar que se va a morir. Ya. Ya, Marronita, ya. Respira. Tranquila. Ahorita tienes que esperar. A eso la pones en su lugar después. Santiago no puede seguir con esto, Dios mío. Todavía no está dicha la última palabra, muchachito. Tal vez todavía haya tiempo de verte crecer al lado de tu papá. Beba. Beba. ¿Qué pasa, mami? ¿A que no sabes quién acaba de entrar? Liceo. No. ¿Quién? El malandro. Francisco. Sí, míralo ahí. Ah, buenos días. Buenos días. ¿Qué desea? Disculpe, yo estoy buscando a Alice Estrada. ¿Y para qué? Si se puede saber. Yo soy su hermano. Supongo que tenía guardia anoche. Ella ya no pertenece al cuerpo de enfermeras de esta clínica. Yo no tengo nada que ver con ella. Disculpe, pero ella trabaja. Ella ahora es personal del laboratorio, señor. Sí lo sé, pero... Pregunte en el laboratorio de microbiología. Bueno, si es tan amable, ¿me puede decir dónde está el laboratorio? Sí. Al final de este pasillo, a la derecha, baje las escaleras y pregunte. Muchas gracias. ¿Qué pasó, lo viste? ¿Está grabado conmigo? No. ¿Por qué? ¿Debería? No, no, no. Lo que pasa es que no sé. Para, yo... ¿Qué no sé qué? Estrada. Así que es mejor que te hable una vez. Ok, vamos a hacer una cosita. Te vengo a buscar cuando salgas, ¿ok? Por favor, espera. No te vayas. Ya es hora de entrar de clases. Entra, no sonó el timbre. Está sonando. ¿Quién era ese? Ya sabes las reglas con respecto a la gente extraña al liceo. Eh, era un amigo. ¿Con ese aspecto? Con ese aspecto. Permiso. Hazlo realidad.